a ver aquí debemos tener cuidado aquí casi no lo alcanzo estoy entonces ya ni sé que estoy hola a ver qué servidor estoy estoy en uso 3 goblin y acá tengo el y smith west 2 3 lo vas a cambiar no 3 portal goblin ahí está ya para los que quieran entrar es que yo lo quiero todo pero no me lo da porque porque muchísima la gente que entran los eventos y así no se fue para arriba me dejan silent porque hagámoslo bien es fácil esquivarlo así vale así si eres melees como que un poquito más difícil no porque no sé me pase de daño a no lo veo vale está de este lado qué uso pues vamos a usar esto así y esto así suerte así mucho daño primero vamos a ir experimentando nada 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 yo creo que tiene que ser más este usar esto o esto o esto que ya hemos usado a ver uuuh que grande le dio una exa de defense y la tinker la rosy brown un accesorio eh alguien sabe si después de hacer este a este señor haciendo el segundo pasillo hay evento samuelito 42 de co como vamos bro pues apenas empezando vale apenas empecé ya un poco noche pero vamos a jugar un buen ratito y ya después me iré a dormir ya está eh ok vamos a tepearnos aquí a 3 lift vale para hacer la la team room bueno el pasillo secundario cuidado que no me deje uy bueno no no está mal 49 de daño que recibamos mientras no nos dejen psych recordemos no tenemos pet así que debemos ir con cuidadito ok ay 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 uy uy luego si te explotan la cara también te hace mucho daño ok ahí va ahí la llevamos hasta este punto no hemos obtenido sea trap sabes ya he hecho varios ocean trench y la sea trap únicamente la he obtenido 2 veces si no me recuerdo con el bardo con el músico con el violinista con ese personaje y no con la home 3 pero bueno vamos a ver que suerte tenemos el día de hoy pero ahora con la home 3 ya vimos que con dumbo y haciéndole daño con nuestra trampa no sirve de nada vale 2 pots vamos a dárselas que le hacen falta ah pero bueno a ver ok hay que ayudarlo es nuevo officer nuevo oficial y aquí tampoco hace falta ir al portal ¿sabes? sólo cuando están popiadas en el noo, que tonto soy de hecho sí hacía falta entrar al portal ay dios mío bueno, no pasa nada lo bueno es que no está full esta este realm A ver, vamos a aceptar Vamos a Fisser y ahorita que salga Deco y mi rango Espérate Ahorita que salga de esta Te promovo al líder Vamos ahora a confiar en nuestro Coral Bow A ver que es lo que podemos obtener Vale, ven para acá Vale, no Así No, mejor no stun A ver si viene para acá Es que esta trampa no tiene rango Uh, buena Ahora bien ¿Qué hacemos? Vale, esta misma Gracias Se me va a hacer bastante difícil Completar el set del arquero Cero Vale, ya vimos que con Coral Bow No Entonces tendría que ser Ya sea con Cover O con Opti-Shot O otra pintura Es que es poco el daño El que se tiene que hacer Mira, tú por ejemplo Tienes una Tire 8 Yo no sé lo que tengo Es 8 de 8 Eh Ok Vamos otra vez por aquí Pop Pop, 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 pop Popito O no sé si Quien más vaya a venir Dale Ah, es que yo no puedo rushear Uy, 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 uy Lo que me hace daño Vamos ahí con cuidado Porque si no Oh, ¿qué tal? Marcianito Bienvenido Bienvenido Amigo Ah Ay Dios mío Lo que pegan aquí es muchísimo Y luego si exploto Ni cómo volver a recuperar a mi Huntress Mira, por ejemplo con este de acá Mete 76 de cada golpe Yo no sobrevivo a eso Ni de locos Vale, vamos TP, TP Ah, sí Ya le avisen a PON Vale Ahí Que se pegue Le hemos hecho buen daño Eh Con la El golpe De la trampa No No, 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 no Me revienta A ver Empezamos mal Nada, va, me curo Uy Va a volver a entrar, eh Vale Otra vez entramos Vale Esquivamos Que no nos dejen slow, eh Slow que cuenta Vale Ahí está Otra vez nos curamos Me FUNO A poco Ah Uy, 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 uy Vale, ya está moviendo Ya está moviendo y todo Y ya no tengo POTSIS Vale, esa la recojo y me la guardo Uy, 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 uy Te imaginas que muramos aquí adentro Ay, no O que perdamos, mejor dicho Muramos Más bien, lo mejor O lo que es Mejor se dice Es Yo espero No morir dentro de la Dungeon Dale, otra Poti Uy Con lo que me cuesta trabajo Recuperar la HP Para que me peguen librazos Pero bueno, ya 99 puntos de fama más Y llegamos a los 6K Hay cuidado, eh Porque eso Si me revienta Vale, ya está ¿Dónde murió? Vale Lo mato Buenísima Ok Y la pregunta importante De todas ¿Dónde está el cofre? Vale, aquí está el cofre Tuve suerte Con el evento Me salieron dos piezas Del set Del Phantom Anchor Y armor Y cuiver y la armor Vale No me está dando nada De hecho se muere ese de ahí Vamos a hacer Usar la Crystal Key Ahí está Lo tenemos Todo A ver, a ver Ya casi está por morirse Por favor Dime Que ya te mueres Vale Muerto Uy, tenemos esto a tope Bueno, ahí la dejamos Ok Si le hacemos daño Con el dombo Una sola vez Nada La próxima Función Una sola vez Ahí está Dime que no es algo bueno No No me jodas En serio Lip Conce que si se cale Vale Este señor No se va a meter Ves Se dio la quest Hecha No me fijé No me fijé Si me dio La quiz Ya hecha La verdad La DVD No me fijé Ahora vamos a probar T-Shot O no ¿Sabes qué? Vamos a probar Dumbo ¿Sabes? Bueno Ahorita En este caso Vamos a probar T-Shot Para el jefe Para Aquí a Balloon Ok Que no nos mate Uy Está casi a nada Ahí está Pot Uy Ya no la puedo recoger Ay Dios mío Así Con mil ocho de puntos A ver que nos da Aú Nos dio Tinkur Venga Uy Esta me sirve Esta me sirve Esta me sirve Esta me sirve Porque Utilizo por A ver Si me sirve Like Still Blue Ah Sorry Uy Bueno Si me va a servir Venga Vamos otra vez Pégale No Con mil ocho Ya sabemos Que nos da una Cloth Vale ya Ay te tardas Muchísimo Quien sabe Que está Haciendo el Oryx Seguramente Se la va a estar Jalando O algo Y estamos Aquí en Septiembre Sin Nada de Esas Cosas A decir Oh que pedo Oh que ya Acabaron con todos Espérame Déjame Echo una Manita Y Y les abro Las puertas De mi castillo Venga vamos Ahora si Despacio Suave Con calma Que no me dejen Quiet Porque si no Que hagamos Todos nuestro MP Y al final No No hacer Daño Claro Lo vamos a perder Pero Perdiéndolo De esta manera Sabes O sea Ahí Que le pegue A todos Ahí 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 Ok Ay, que me quedo muerta Ah, sí, la pod, ¿verdad? Coley Si tú eres quien debe de dar No recibir Eres officer Eres officer A ver, vamos a usar dombo Ya con ese daño A ver, ya para qué le hago mal Es bien tacaño este güey Mira, nos dio púrpura A ver, dejamos que se cure y todo Hay que lance su espada Vale Ahí está, ya con ese daño Ya, ya con ese es más que suficiente Ay, no nos dio nada, pero bueno Aquí sigue Janus Mi estimado Janus Vamos a Hacerle todo el daño que podamos También sabemos que no nos da nada Si estamos por debajo del nivel 20 Lo más probable es que nos dé Spriteful O Spiteful, como se llame Deco, no dejes de hacer daño No, no te preocupes amigo Yo hago daño cuando quiero Pero A veces luego hay teorías En las que Te da Cosas buenas Otras veces No Mira, marca de Janus Ahí está Le pegamos con todo Uy Na Golden Home Dime que abren Por favor Ah, está grande Quien abrió Ahora no tengo Mi anillo De Speed Es porque me falta espacio O sea, tengo el espacio Para guardar aquí las pots Y el otro Pues para guardar los ítems Que yo creo que nada más Sería con estos Con los que me conformo Si saco Sea Trap Tendría que Cambiármela Por la Crystal Key Uy Uy, nos revienta Menos más Tenemos colocada Esta armadura La Wyrming Armor Si no es Wyrming Wyrm here Wyrm hide Epa Nos deja borracha Aquí el El licorero Del Oryx El perrito Del Oryx Este es el No sé El hijo Del Oryx ¡Oh! Vale Me la juego Vale 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 ¡Oh! Lo que nos baja Esto es fácil Esto es piola Ay, cuidado Que al final Luego no Piola Vale Vale, dime Que sí Dame una Trap Tire 6 Uy Aquí tendría Que hacer Rasguñito De una mosca ¿Sabes? Como ya estamos Mamadísimos Mamadísimas Perdón Quise decir ¿Qué popearon? ¡Uh! ¡Library! ¡Ay! ¡Library! ¿Entraron? Sí Claro que sí Entramos Yo siempre voy con T-Shot Y me dan buen lot Vamos a ver Si es cierto Yo es que creo En ustedes O sea Ya no depende De mí Sacarlos No Ya depende De ustedes Que me ayuden A sacar El set Completo Del arquerito De aquí Del arquerito Fantasmal Vale Ahí lo tenemos Y me voy a poner De paso Vale Aquí está el cofre Voy a poner de paso Esta Para tener más suerte Una sola vez Yo creo que no nos va a dar Es muchísimo daño Ven Les digo Es que como también hay mucha gente También eso influye mucho En sacar algo Me puedo unir Me puedo unir Que es real ¿Dónde estoy Pero bueno Ya jugamos con el Oryx Hicimos otro Otro de estos Una cosa Vale El cover Ya vimos que no nos da nada El T-Shot Tampoco nos da El Seaboo Tampoco Es el Limbo O el Dumbo Pero ojo Que lo vamos a hacer De la siguiente forma A ver Aquí hay que localizar Esto Aquí debe estar No, no hay cofre No, no hay cofre Te apuesto a que no va a haber Ningún cofre Uy, se murió Yo F Vale, aquí tampoco hay cofre Dale, pegamos Vale, no le alcanzamos a pegar Ay, que desgracia Que no le hayamos pegado Vale Quiz complete What the fuck Ah, vale Seguramente uno de ellos Ha de haber llegado A otro rango La gente rankea A ver A ver Que nos dio Ah Uy Una Nova Spill Mil de daño Bueno Solo mil quinientos Mil seiscientos Y nuestra trampa ¿Ves? Lo tenemos Lo tenemos Uy Esta no me sirve A ver A ver Este Otro Davy O sea Solo con Dos K De daño Dos K De daño Y te da algo En el cofre Lo sabía Solo con mil De daño Desde hace En principio Que llevo Explicando tantas teorías Y así Y pues no sé Ya está Solo con eso Uy Uno de fama ¿Me guardas la espada Y el coso del mago? Va con retraso ¿Verdad? Porque ya Ya lo Tiré No te preocupes No hace falta Que te lo guardes Ya consigo unas pots Compro una Y te la doy Si es que la necesitas ¿Sabes? Porque Yo sé que tú Perteneces a mi Will ¿Sabes? De hecho Las cuatro personas Que estamos aquí En el directo Somos miembros De la Will Cuando empecé A subir directos Es cuando Cuando empecé A crecer En YouTube Desde diciembre Del año pasado Cuando hice Mi primer directo En YouTube Ok A ver si nos da algo A ver si todo el daño Que pueda No importa si no Nos da nada Guárdate las pots Las pots Si me las guardo Es así Mira Tengo dos Igual Hacemos mil de daño ¿No? Mil de daño Una sola base trap Dice que no le cuenta El daño Pero es por el lag No, es que si le hacemos Daño con el T-Shot No creo que alcancemos ¿Sabes? Porque como es Muchísima gente Lo revientan Así al cofre En un abrir y cerrar De ojos Bueno, vamos a intentarlo ¿Vale? Así nada más Ok Vale Pues está muy bien ¿No? Otro Libre Y más Deco Haz un toque Más de daño A mi probando Mi teoría Con el arco T-12 Elite Y me dio White Y saqué Un libro Pero ¿Lo sacaste En el cofre O con el Avaloon? No llegué A ver De que me morí De la nada No entiendo Ay, no entiendo Que el chat Lo tenga un poco raro Bueno, ya lo veo Ya ahorita lo checo A ver Lo cambio así, ¿no? Así Y luego así ¿Te parece? Pero bueno Así Así gira ¿No? ¿Cómo ves? Ah, el cofre Vale Vamos a ir probando Vale Dime que me das algo bueno Vale Vale, sí que me das algo bueno Una pot Oh, que rosa alcance Vale El cofre está justo Aquí abajito Vale No, no me dio nada Eh, no sé Esta teoría Yo la descarto ¿Sabes? Yo la descarto Segundo dice uno Mira Mira, este es el T-Shot Ah, se perdió Mira, este de aquí es el T-Shot Pero de los aliens T-12 Usa cover Full cover Vale Vamos a usar Cover Para este, ¿no? Para este seguro Sí o sí Vale Oh, Psych Vale Otra vez Ok Uh, nos dejan Psych otra vez Ay, Dios mío Vale Aquí Vamos a ver Vale Zero 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 Y acá este señor le dio white Con cutlas Yo con el Hawk De Deadwater Dog Conseguí 4 ST Uh Grande Por esa Hawk Nos metemos a D-Dogs, ¿no? Al fin y al cabo no hay mucha gente Yo creo que iré aquí también probando Me falta la espada Como completar el Set Yo también tengo la espada Lo que a mí me hace falta Ah Ya lo estamos haciendo todos, creo Vale 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 Dexter Genial De su orden Muchas gracias Ismael Mancilla Por estar aquí con este Maravilloso directo En este maravilloso directo Gracias por estar aquí, amigo Te quiero Vamos a ver Uh, tremendo laca El que tenemos, ¿eh? Con 2000 Ahí está Vamos a ir probando daños, ¿eh? Una cutlas Genial Eh, ¿qué dejo? ¿Qué dejo? El ataque no me sirve Cutlas Ahí la tenemos Pero grábate Ahí está Van a popear ¿Te imaginas que quede En el top Número uno Aguanta, déjale Dejo este Este link Vale Uh, hasta dos Y el cofre Aparece justo en medio A ver Igual Mil de daño Va Ahí te va, ¿eh? Ahí lo ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yipi! ¡White Max! Ahí está Lo tenemos ¿O no? Ya sabemos Cómo sacamos White No jodas Dice Vale Vale Vamos